Mi nombre es Gustavo Segura Sancho, Ministro de Turismo de Costa Rica. El próximo mes de agosto se llevará a cabo una actividad muy relevante que nos permitirá visibilizar iniciativas, proyectos y avances en temas agropecuarios y su impacto en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de AgroDS, un evento virtual en el que mediante talleres y conferencias se van a compartir proyectos que se están ejecutando en el sector agro para promover alianzas y sinergias que contribuyan al logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por medio del intercambio de lecciones, retos y oportunidades. Una de las metas es generar insumos que permitan cuantificar los aportes del sector al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les invito a participar inscribiendo sus proyectos para nutrir las experiencias que se van a compartir ese día. Solamente debe completar la información en la dirección que aparece en pantalla. Anímese y sea parte de AgroDS. Le invitan Fundecoperación, Mideplan, Sector Agro, CEPSA, CEPLASA, CONARE y Naciones Unidas.